Yo nací marcado con tu amor, ya sentí tu respiración Yo crecí soñando con tu piel Aprendí a amarte sin querer, lo presentí, tú tenías que ser Supe que te iba a conocer Y una noche al fin, la luna se encerró De mí fue mágico Te llevo en mí por siempre Fui hecho para ti Y yo te imaginaba así Estabas dentro mío Desde antes del amor Ya eras parte de mi corazón Pensando en ti, mil noches pasé El alma abrí y te encontré Eras tú la única de a mí Desperté, el sueño es realidad Descubrí la felicidad El destino no podía fallar Hoy estás aquí Y sé que no te eras Serás mi música Te llevo en mí por siempre Fui hecho para ti Y yo te imaginaba así Estabas dentro mío Y si antes del amor Ya eras Parte de mi corazón Cada caricia, amor Estabas grita Con mi pasión Te necesito En tu mirada En tu mirada Yo lo creía Te conocí Y ya eras mía Te llevo en mí por siempre Fui hecho para ti Y yo te imaginaba Y yo te imaginaba así Estabas dentro mío Por siempre Fui hecho para ti Y yo te imaginaba así Estabas dentro mío Desde antes del amor Ya eras Parte de mi corazón Cada caricia, amor Estabas grita Con mi pasión Tenía cita En tu mirada Yo lo creía Te conocí Y ya eras mía Te llevo en mí por siempre Fui hecho para ti Y yo te imaginaba Y yo te imaginaba así Y tú te imaginaba así Estabas dentro mío Desde antes del amor Ya eras Parte de mi corazón Te llevo en mí por siempre Y yo te imaginaba así 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 Estabas dentro mío Desde antes del amor Ya eras Ya eras Parte de mi corazón Parte de mi corazón Ya eras Te hurts Y yo te imaginaba así